¡Falta plata! Vos no trabajaste las horas que te correspondían, así que te estoy pagando lo justo. Deje de quejarse. Es culpa suya por no venir a trabajar. ¿Preparación de ese puesto salvaje, Buenas? ¿Es persistente esto? ¿Le va a quedar? Yo se lo aseguro. A uno lo contratan para trabajar, no para revisar teléfono. Un menú cetogénico para el día del amor y la vista. ¿Ceto qué? ¿Qué es eso? ¡Qué dicha! Deme soluciones y no problemas. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.